El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Pues la situación de violencia en Zitácuaro cada vez se pone peor, compas, y esto podría volverse grave. En tan solo una noche, entre la noche y parte de la madrugada, seis personas asesinadas en diferentes puntos del municipio. Informa La Voz de Michoacán que hubo múltiples hechos de violencia en distintos puntos del municipio durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, dejando hasta el momento seis personas sin vida y una más herida. Todo comenzó a las 10 de la noche cuando se reportó la primera agresión con armas de fuego sobre la calle Artillería Oriente, esquina con Leandro Valle de la colonia Ignacio Zaragoza, donde según los delincuentes, estos pistoleros se desplazaban en una camioneta Cherokee de color blanco. Al lugar llegaron bomberos de Zitácuaro, los cuales encontraron a un joven de 27 años con lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que de emergencia lo trasladaron a un hospital de la región donde quedó internado. Minutos después, en la calle Benito Juárez, esquina con Guillermo Prieto, se reportó una persona herida por proyectiles de arma de fuego. Se trasladaron los socorristas donde localizaron a este joven con varias heridas de bala. Lo canalizaron a un hospital regional, pero lamentablemente tras su arribo los médicos confirmaron su deceso. Tenía 22 años. Posteriormente, las autoridades recibieron el reporte sobre detonaciones en la calle Sor Juan Inés de la Cruz, esquina con Cuauhtémoc, de la colonia La Cuesta, donde a su arribo los bomberos confirmaron el deceso de un masculino desconocido. Otro de los ataques se registró en la colonia Encarnación a espaldas del fraccionamiento Villa Bonita, donde no se reportaron víctimas. Cerca de las 10.30 de la noche, las autoridades fueron informadas de que un hombre había sido baleado en la calle Río de San Isidro, en la colonia San Pancho. De inmediato se trasladaron para atender la situación. Sin embargo, a su arribo localizaron a un hombre sin vida, quien fue identificado como un hombre de 32 años. Pasada la medianoche, se reportaron disparos en el fraccionamiento Las Rosas, a espalda de la Escuela de Especialidades, donde sujetos armados realizaban detonaciones desde camionetas, por lo que se movilizaron elementos de seguridad pública sin que fueran localizadas víctimas o agresores en la zona. Durante la madrugada, cerca de las 6 de la mañana, algunas personas reportaron agresión a tiros en la calle Benedicto López Sur, esquina con Zaragoza Poniente de la colonia Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones de la base de taxis Tuzantla. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal y a su arribo hallaron a tres masculinos sin vida, dos de los cuales yacían sobre la cinta asfáltica, en tanto que el finado estaba a bordo de un taxi, Zuru, sin que fueran identificados en el sitio. Uno de los finados vestía una chamarra de color verde con negro y pantalón de mezclilla. Otro portaba un pantalón negro y camisa cuadros de color amarillo. El tercer fallecido vestía una camisa gris con blanco y un pantalón de color azul. Que lamentable compas y las autoridades, pues bien, gracias. Sí, sí van al lugar, pero ya cuando pasa esta situación no hay operativos serios, cartel Jalisco sigue creciendo, la familia michoacana sigue haciendo lo mismo, coludido con el cartel de los Correa. Estos tres son los que están provocando la violencia en esa zona, pero también en la franja oriente cercano a Zitácuaro. Esto ya lo habíamos mencionado que iba a pasar. Mientras el desgobierno de Bedoya no tome en serio las cosas y no se organicen bien, pues obviamente va a pasar esto. Pero también la gente ya tendría que hacer algo. La gente ya tendría que despertar. Porque si el desgobierno no lo está haciendo, jamás lo van a hacer. Y los criminales siguen intensificando más su violencia. Les voy a recordar algo. A lo mejor hago una transmisión el fin de semana. Porque esto podría estar relacionado con un caso que ocurrió hace dos o tres semanas aproximadamente y que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, casi nadie se dio cuenta. Pero bueno, eso ya lo explicaré con más calma. Por el momento les dejo esta información y de verdad, lamentable lo que está pasando allá también en esa zona de Michoacán. Saludos.